¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial ridículo final de Fabio en Supervivientes 2019. A dos días del gran final de este reality, tenemos ya los cuatro concursantes y digamos que tanto Albert como Mar son los grandes favoritos. Mai es muy querida, sin embargo Fabio es como el concursante que nadie quiere mencionar ni recordar. Como que ha llegado a la final por parecerse a Maluma, según dicen sus seguidoras, y por apoyar, y todos me entendéis cuando hablo esa palabra, a Violeta. Es la tristeza de esta persona que no ha aportado nada más que vídeos a un target comercial para los publicitantes de Telecinco y Mediaset. Y sinceramente ahora ha llegado a la final, es como que tiene un papel muy ridículo, creo que tiene muy pocas posibilidades y si gana sería un grandísimo tongo. Yo creo que no tiene ninguna posibilidad. ¿Vosotros qué pensáis? Ayer he visto los comentarios sobre el vídeo de Omar y es increíble, casi el 90% pide que gane Albert y es una cosa que me llama mucho la atención. Y Mai sería casi un caso también muy especial porque de ser una chica que fue expulsada del concurso, ahora está con Omar peleando casi por conseguir ese segundo puesto. ¿Vosotros qué pensáis? Comentar, opinar, darle like al vídeo, compartir el vídeo y no marcharse porque tenemos un nuevo diario de Juanjo que os va a encantar básicamente porque es el espectáculo de delfines de Loro Parque. Seguimos en Loro Parque con nuestros especiales. Muy buenas chavales, atención, hoy tenemos un diario de Juanjo muy singular, muy especial, uno de los más bonitos diría. Ya sabéis que estamos repasando diferentes lugares de Tenerife estas semanas y estábamos en Loro Parque. Pues bien, hoy os traigo una de las atracciones más visitadas de España, como es el show de los delfines. Espero que os encante, además totalmente gratis y desde casa, ¿qué más pedir, no? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Te acuerdas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te ha gustado este video, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis video diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. Nos vemos.